Te mereces todo lo bueno, por ser la persona que eres Y por lo que me haces sentir, esta vez ya no quise huir Porque tú eres mi lugar favorito Y te necesito para toda la vida Y para despertarme viendo tu carita Quiero darte lo mejor de lo mejor Y ponerte el mundo a tus pies mi princesa Y abrazarte con amor, con mucho amor Verte feliz es lo que más me interesa Voy a cuidarte, van a sobrarte detalles y besos Para mí siempre tú serás lo primero Porque jamás había sentido esto que siento Cuanto te amo Y como disfruto de este amor que nos tenemos Quiero darte lo mejor, de lo mejor Y ponerte el mundo a tus pies mi princesa Y abrazarte con amor, con mucho amor Verte feliz es lo que más me interesa Voy a cuidarte, van a sobrarte detalles y besos Para mí siempre tú serás lo primero Porque jamás había sentido esto que siento Cuanto te amo Y como disfruto de este amor que nos tenemos Música Música ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Señoras y señores, saludos a Ipa, los de la estación Reymondas, saludo. Señor de Marta, era el querido, mi querido de morrero. Yo le pedía, le pedía, como si fuera el relleno. Yo te mandé a buscar el reo, sigue vivo el sentimiento. Con la vida trate, se intenta dar como yo diante. Paso de reicornos a la vida negro respirador, así no nos echaевой a la vida. Señoras y señores, gaz Leslie. Señoras y señores, saludos a did negros. Señoras y señores, saludos a Ipa, los de la escaped. Como dulce, lo subimos una vez Solamente me quedas en lo que tenemos un día en día Nos vamos a pasar a darles un saludo en esta noche Más de lo que queremos, nunca en la compadre Más de lo que queremos, nunca en la compadre No te sufra más, si no te quisías más Amores como tú, hoy sé, por lo que queremos, nunca en la compadre Más de lo que queremos, nunca en la compadre Más de lo que queremos, nunca en la compadre Más de lo que queremos, nunca en la compadre Más de lo que queremos, nunca en la compadre Más de lo que queremos, nunca en la compadre Más de lo que queremos, nunca en la compadre Más de lo que queremos, nunca en la compadre Sigue rimo, sigue rimo Ahí para la familia maya, saludos Sigue rimo, sigue rimo 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 Sigue rimo Ves amigos a tutti Sigue rimo,айтесь Sigue rimo La��bio Solo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!